Se las abren de este lado, a ver, hay un medio como va, dice, no, a esta triste canción de amor A esta triste canción de amor, acá con mis compadres de este lado, vente para acá, dice, a esta pinche canción de amor A mí no ha vendido su alma, por las piernas y una rubia que trabaja, que baila y se desnuda en la concordia Un lugar que cierra en las mañanas, y él se sienta a ver la baila, se va, se va, se va, se va A mí no le ha comprado un regalo, para que ella por siempre se amore de él, pero ella solo tiene su dinero Qué raro, sexo seguro, y quitar lo que más o menos tiene, se sienta a ver la baila, toma un trago y luego te va ¡Gracias! ¡Gracias!